Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pregunta común. Alejandro, quiero ser instructor. ¿Qué se necesita? ¿Qué puedo hacer? Fíjense bien, es mucha visualización, mucha visualización, mucha visualización. Pero no se dejen engañar, también hay que trabajar. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Estoy colocando todo el hormigón que vamos a dejar aquí en el centro de entrenamiento. ¿Esto por qué? Porque después de obra queda horrible. Entonces le estamos dando una retocadita, una manita de gato para que se vea bien. Acabamos de colocar las bardas y estamos colocando la iluminación, las luminarias. Estamos colocando las cámaras de seguridad. Por ahí está una, ahí está arribita una de las cámaras de seguridad, se alcanza a ver. Y estamos colocando un montón de cosas. ¿Para qué? Para que tengas la oportunidad de entrenar de manera adecuada. Pero vuelvo a la pregunta inicial. Alejandro, quiero ser instructor. Mira, lo que necesitas es trabajar, 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 trabajar y aferrarte a lo que quieras. No hay vuelta de otro. No hay vuelta de otro. Hay que trabajar duro. Pero es que está haciendo sol con sol. Pero es que está nublado, nublado. Pero es que tengo frío con frío. Pero es que tengo calor con calor. El chiste es que tienes que trabajar. No queda de otra. Esa es la manera, la única forma en la que esto puede resultar. Simple y sencillamente hay que chingarle. Y a veces toca ponerse a la albañilería. Y a veces toca venir a dar clase. Y a veces toca presentarse con directores a dar capacitación. Lo que toque es lo que hay que hacer. Pero eso es importante. Eso es muy importante. Porque la visualización, pues claro que sí. Hay que verse a futuro para ver qué tal la hacemos. Pero lo más importante es que después de visualizar hay que mover las manitas. Ahí está. Para los que me preguntan. Alejandro, ¿cómo le hago para poner mi negocio? A chingarle, papá. No hay más. No hay más. No hay más.